Según ha informado el diario Sport, el Barça y el Manchester United estarían muy cerca de llegar a un acuerdo por Frenkie de Jong y bueno, también en esta información, al igual que la información que ha dado la cadena SER, pues al parecer falta el acuerdo con el jugador bueno, en el caso de la cadena SER va un poco parecido a la información del diario Sport no es que el diario Sport diga que el jugador no quiera salir, pero lo que sí dicen es que falta que dé el ok lo que pasa es que la cadena SER va más allá y dice que el jugador no quiere salir del Barça yo esto sinceramente no me lo creo mucho, sinceramente no tiene mucho sentido que el Manchester United esté anunciando con el Barça sin tener el ok de De Jong porque, vamos a ver, pongo un ejemplo muy rápido es como si yo soy De Jong, por ejemplo, y bueno, pues yo soy De Jong y veo que mi equipo, el Barça, está negociando con otro equipo y claro, yo esto lo veo, o sea, si en prensa ha salido, internamente me ha tenido que llegar o sea, además el propio jugador lo dijo públicamente, que ha tenido ofertas y que está teniendo ofertas con lo cual, pues De Jong sabe del interés de la United entonces, en cuanto la United se pone a negociar con mi club que es el Barça pues inmediatamente es porque yo he dado el ok a que, bueno, pues intenten llegar a un acuerdo los dos clubes vamos, yo creo que es lo más lógico del mundo o qué pasa, que si yo soy De Jong y mi equipo es el Barça el United, sin consultarme a mí, va a llegar a un acuerdo con el Barça y luego conmigo o sea, vamos a ver, por mucho que el United llegue a un acuerdo con el Barça si no ha hablado previamente con De Jong, que es como parece, según estas informaciones que no me lo creo, pero es como parece, pues es que no me va a convencer o sea, es que no me va a convencer, o sea, ya puede ofrecer lo que quieras que no me vas a convencer, o sea, vamos a ver, y más porque me parecería a mí una falta de respeto increíble hacia el jugador en este caso sería yo, o sea, me parecería una falta de respeto hacia mí increíble o sea, negociar con un equipo, o sea, con mi equipo, sin decirme nada y luego intentar llegar a un acuerdo conmigo o sea, no entiendo, o sea, cierras un acuerdo con mi equipo y a mí no me dices nada, o sea, vamos a ver, o sea, esto sinceramente no sé en qué cabeza cabe, o sea, no sé en qué cabeza cabe no entiendo sinceramente el hecho de que dos equipos negocien sin el consentimiento del jugador así que yo sinceramente estas informaciones que salen de que no, que falta el ok de De Jong que De Jong no quiere irse del Barça, que sí, que yo puedo entender y a lo mejor sí que me puedo creer un poco que De Jong, pues, se lo esté pensando pero vamos, o sea, no me creo para nada o sea, no me creo para nada que De Jong haya haya dicho que que se quiere quedar al 100% o sea, cuando va a repetir, es que es de lógica cuando los equipos están negociando por ti es porque el equipo que te quiere fichar es porque ha hablado contigo y tú le has dicho que quieres escuchar la oferta o sea, no que quieres irte a ese equipo, sino que quieres escuchar la oferta o sea, pero vamos, cuando ya son varias ofertas las que hace el otro equipo yo creo que es más va más allá de escuchar la oferta yo creo que ya es que hay prácticamente un acuerdo, vamos o sea, y yo no tengo información pero es que es de sentido común o sea, es que es de sentido común o sea, voy a repetir yo no me creo, sinceramente que el United esté negociando con el Barça y está a punto de llegar a un acuerdo sin tener la palabra de De Jong al menos porque el contrato todavía no puede firmar pero una palabra de De Jong de que sí de que pues va a fichar por el United sino porque el United ofrecería 80 millones más variables por De Jong como se está comentando o sea, no tiene sentido con lo cual pues yo voy a repetir voy a entender que el jugador pues se lo esté pensando y a lo mejor finalmente pues diga mira os estoy muy agradecidos en un momento pues llegué a decir que sí pero pues finalmente me lo he pensado y me quedo en el Barça vale pero si sucede eso si sucede eso y finalmente se queda en el Barça a mí que no me vengan que no me vengan a vender la película de no, no De Jong siempre tuvo claro que se queda en el Barça o sea, vamos a ver cómo vas a tener siempre claro que te quieres quedar en un equipo en este caso el Barça cuando hay un equipo que está ofreciendo 80 millones de euros por ti y ya es la segunda la segunda o la tercera oferta que hacen por ti o sea, que que sea la primera pues bueno podría entender que el jugador tal que sea la segunda bueno pero que creo que ya son tres incluso ya la segunda ya la segunda ya dices bueno o sea, es que esto o sea, vamos a ver o sea, que un equipo ya está haciendo una segunda oferta por ti y además no es una segunda oferta cualquiera son 80 millones más variables según se está comentando pues más aún a mi favor para para lo que estoy diciendo o sea, es que no sé o sea, yo creo que De Jong se lo está pensando muy seriamente el hecho yo creo desde mi punto de vista pues irse al United pero bueno no sé a lo mejor me estoy equivocando que puede ser y bueno pues De Jong se quiere quedar al 100% en el Barça y bueno pues a lo mejor United está negociando con el Barça pues no sé porque se aburren o algo o sea, se aburren saben que De Jong se quiere quedar en el Barça pero aún así van a seguir negociando yo no sé a lo mejor quiere fichar a Siloberto y se ha confundido con el pelo ahora que se ha tenido porque no sé en fin fuera bromas o sea no sé aquí lógicamente hay dos cuestiones una que la información que me extrañaría muchísimo porque bueno se viene comentando bueno desde que ya Romero salió con esta información del United y tal pues se viene comentando muchísimo que el Barça y el United están negociando y igual lo que iba a decir que la primera opción es que esta información sea mentira que el Barça y el United están negociando y que el United te ha hecho una segunda oferta cosa que sinceramente no me lo creo que no me creo que sea mentira digo o sea que me creo lógicamente que es verdad que el United está negociando y tal y no me creo que esto es mentira o sea el hecho de que el United y el Barça pues estén negociando con lo cual pues me da la sensación de que la segunda opción es pues lo de De Jong y lo de De Jong me parece que sí mentira el hecho de que se quiere quedar en el Barça al 100% porque entonces no tiene sentido aquí son dos opciones una o que la información de que el Barça y el United están negociando por De Jong es mentira o que la otra que bueno pues lo de De Jong con lo cual pues teniendo en cuenta que lo del Barça y el United pues viene sonando desde hace muchísimo y nunca se ha desmentido nunca de hecho o sea es más de hecho el otro día comentamos que hubo pues bueno una persona del United que salió públicamente a decir que están negociando por De Jong con lo cual pues se están negociando por De Jong porque De Jong les ha dado lo ok con lo cual pues bueno en fin veremos que que sucede así que nada lo voy dejando por aquí dejaros comentarios de otras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!